Muy buenos días querido grupo de Fantasía Cubana, de aquí les mando un mensaje muy especial y un saludo muy grande al señor Fernando Amaya, espero poder ir a visitarlo a su nuevo negocio. De aquí les quiero compartir un álbum de 1952 bajo el sello Blue Note, aquí el artista exclusivo para ese sello que eran los jazzistas era el señor Sabu Martínez, aquí invita al ciego maravilloso a Arsene Rodríguez a interpretar un tema que se llama Bilumba, Palocongo, espero lo disfruten, es una rareza y quiero compartirlo con ustedes, góselo. Buenos días, buenos días. buenas notas ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches, buenas noches, chiste de coma. No te hagas fotos así en cadena, chiste de coma. Su ventana, su ventana, chiste de coma. Buenas noches, chiste de coma. Buenas noches, chiste de coma. Te odio, señor. Te odio, señor. Saca el pongo, me conena. Te odio, señor. Saca el pongo, me conena. Te odio, señor. 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 Buenas noches, chiste de coma. 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 ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven!